Hola una vez más a toda la comunidad de Vapera, mi nombre es Miguel Ángel García y el objetivo de este video es invitarnos a una transmisión especial que vamos a tener el día miércoles 19 de agosto. Vamos a tener un invitado especial que es el Dr. José Manuel Mier. Es un experto, cardiólogo y se especializa en lo que es la parte del cáncer de pulmón y cirugías toráxicas. Es una eminencia, no es una persona que, él no es vapeador, él no es fumador, totalmente científico, totalmente es médico, tiene un megacurrículum y nos va a hacer el favor de estar con nosotros donde vamos a poder atacar todas las preguntas sobre lo que es el vapeo y limar de una vez por todas ese tipo de dudas que puedan llegar a existir sobre el vapeo en comparación al cigarro. Este programa, mucho ojo, no está enfocado a las personas que ya están totalmente empapadas de esta información y que saben que el vapeo es 95% menos dañino en comparación al cigarro. Este programa está realmente enfocado a todos aquellos personas que están iniciando y que tienen dudas por todo lo que ven en televisión, lo que ven las noticias y toda esa manipulación mediática que hoy día hemos estado viviendo. A todas aquellas personas importantes que hoy día están fumando y que no saben qué es el vapeo y que tienen muchas dudas sobre ellos. Si tú tienes estos familiares, estos amigos que conozcas que estén fumando y que tengan esas dudas, invítalos a este programa. Este programa es para ellos para que se puedan hacer de información totalmente verídica, totalmente científica y respaldado por personas expertas. Ojo, si estás esperando una rifa, si estás esperando que se regalen líquidos, si estás esperando una promoción, no, no veas este programa porque este programa es totalmente libre de ellos. Está solamente diseñado para la gente que realmente le interesa el vapeo y que realmente le interesa informarse y ayudar a la gente a que salga de servicio que es el cigarro. Dejo aquí el currículum del Dr. Mier y te esperamos el día miércoles a las 9 de la noche a través de YouTube en Robisbap. Hasta la próxima. La cirugía robótica es el sistema más sofisticado para realizar operaciones del tórax hoy en día. El Dr. Mier, pionero en el campo, realizó la primera intervención con esta técnica para tratar el cáncer de pulmón. Gracias a la cirugía robótica, las intervenciones son más seguras, presentan menos complicaciones, menos dolor posquirúrgico, mejores resultados oncológicos y menor estancia intrahospitalaria. El Dr. Mier es reconocido como el cirujano torácico más importante del país. En este estudio, el Dr. José Manuel Mier, pionero, bienvenida a Dr. José Manuel Mier. Su reclamo en importantes medios de comunicación como CNN, Forbes, Milenio, América Economía, Televisa, TV Azteca, Imagen, entre otros, dan muestra de ello. Licenciado y cirujano general por la UNAM, realizó cirugía torácica y estudios de doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Cuenta con posgrados en Harvard, Universidad del Sur de París, Bérgamo, Italia y robótica en Atlanta. Reconocido por su trayectoria investigadora y docente, ocupó el cargo de director quirúrgico de la Asociación Latinoamericana del Tórax y en la actualidad es el coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores del Tórax, así como director del Instituto de Cirugía Torácica del Hospital Ángeles Lomas. Su importante labor en el campo de la cirugía robótica abre nuevos horizontes en el terreno de la salud. Sus aportes son el comienzo de una nueva era en la intervención médica. ¡Suscríbete al canal!